Siento que no me da el tiempo para resolver lo que realmente importa No sé por qué cuesta tanto reconocer que el futuro no está y el pasado se fue Un día a la vez no tomaré, un día a la vez me serviré, un día a la vez aquí estaré y resistiré Sin pensar en mañana, que el ayer ya se fue, que el ayer ya se fue, que la pelea se gana Un día a la vez Today is a gift, open your present, don't waste your time with such a pleasant thoughts Together we shall be strong, raise up like the morning sun Siento, vibrando, la vida pasando, la vida pasando, hay tanto por agradecer Take a day by day, by day, one day at a time, the truth remains Un día a la vez aquí estaré y resistiré Sin pensar en mañana, que el ayer ya se fue, que el ayer ya se fue, que el ayer ya se vuelva En tu ayer ya se fue, que el ayer ya se fue, que el ayer ya se free, que el ayer ya se hace, qu bank Siento que no me da el tiempo Pa' resolver lo que realmente importa No sé por qué cuesta tanto Reconocer que el futuro no está Y el pasado se fue Take it deep by deep by deep One day I am down the truth in me Un día a la vez Aquí estaré y resistiré Si pensaré mañana Que el taller ya se fue La pelea se gana Un día a la vez 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 Un día a la vez